... Permiso chicos, permiso. Definimos sobre la base de lo propio, ya que sabemos que vamos a una confrontación, pero con toda claridad, primero el hecho de estar los mismos inicialmente que tuvimos al inicio ya es un logro y poder ampliar esa base de sustentación también y después tenemos muchas cosas para mostrar. Tenemos un país que ha vuelto a estar integrado al mundo, que ha recuperado su soberanía energética, que recupera mercados fundamentales como el mercado de la carne, tenemos un país con una infraestructura que hace cuatro años era absolutamente impensado y eso es lo que nos permite hablar con claridad de un futuro, así como sabemos que conviven todos estos logros con problemas puntuales, básicamente relacionados con el consumo, pero si no se resuelven estas cuestiones de fondo es imposible hablar de la Argentina en serio. Así que nuestra gran preocupación es poder mostrar esto, como lo podemos hacer en la provincia. Y hay muchas cosas que por suerte se ven, que es básicamente lo de infraestructuras. Después hay políticas que dan resultado en el tiempo y que hay que aplicarlas, por eso es fundamental que para nosotros el hecho de que hubiese sido ideal que haya una alternativa de futuro, pero realmente la alternativa, cambiemos desde nuestra óptica, esa alternativa que queda polarizada es ni más ni menos que el pasado. ¡Gracias!